Ahí la palabra de Miguel Ángel Ruso, hablando de lo que fue el partido frente a Unión. Recordemos, Unión que venía invicto, hasta la fecha pasada venía invicto en el campeonato, estaba en zona de clasificación, fue un partido muy duro. Sí, partido duro, Sofi, pero ¿qué te parece? Ya empezamos a hablar un poquito más de fútbol y también con todo lo que tiene que dar acá, porque tenemos una conversación telefónica, conversación telefónica, me salió medio antiguo. Un zoom, claro, sí, un zoom justamente con el día de partidarios, que hoy es partidarios de esta pasión, tenemos a Germán Gómez al aire, ¿puede ser? Germán Gómez de la número 12, bienvenido al canal de Boca. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan, Sofía y a todos los que forman parte del canal de Boca? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, gracias por charlar con nosotros. Estamos analizando justamente lo que fue el partido de ayer frente a Unión. Digo, ¿cómo lo analiza la número 12? Sí, mirá, yo coincido con Ruso, aunque Boca fue superior, que tuvo más situaciones de gol. Lo que le pasa a Boca es que no está concretando hace tiempo ya, le falta precisión, marca diferencia con la jerarquía en sus jugadores, pero depende más que nada de individualidades. Yo creo que a Boca le falta un poco más juego. Cardona se lo dio ayer, pero como te digo, en un descuido al inicio del segundo tiempo, en el complemento, lo pagó caro, empezó perdiendo el partido, no lo pudo remontar. Y, como te digo, fue de mayor a menor Boca. Perfecto. Pero me costó demasiado el partido. Germán, sí, después justamente de la salida de Rojo se reacomodó el equipo con Soldano adelante. También, ¿cómo viste ese cambio? ¿Te gustó apostar un poco más al ataque? Tal vez no salió del todo bien dado el resultado final, pero fue una apuesta. Sí, un cambio por la molestia física de Rojo cambió el esquema a Miguel y quizás ese cambio de esquema atrás no coordinaron bien los defensores, por eso le costó a Favra también, que últimamente le viene costando. Pero bueno, tuvo dos situaciones Boca por medio de Tevez, la que peina Medina y después la que remata desde media distancia. Me gustó más el primer tiempo, si me tengo que quedar con un fragmento del equipo. Germán, ¿cómo viste el sorteo? ¿Qué te parece lo que le tocó a Boca para la Copa Libertadores? Y va a ser una prueba de fuego para este equipo. Dos partidos en la altura y Santos o San Lorenzo, dos rivales que van a ser muy duros, cualquiera que toque. Este equipo va a tener que cumplir y vamos a ver si está a la altura. Yo creo que Boca en la Copa Libertadores impone un respeto que otros equipos no nos imponen. Pero bueno, igual sigue estando en deuda en el juego el equipo. Bien, bueno, Germán, la palabra de la número 12, ya saben. Si quieren seguir también a un nuevo medio partidario que estamos conociendo acá desde el canal de Boca, pero que ya está hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto está la número 12, Germán? 11 años cumplimos. 11 años. Una barbaridad. Bueno, muy conocido en el mundo Boca. Te felicitamos por todo el laburo y te agradecemos por esta conversación. Sí, dejame saludar a Sebastián Cantero, que fue el ideólogo de este medio. Gracias a él, convirtió a la número 12 en el primer diario digital. Y bueno, a Sequel Cires y a Ricardo Alimuzzi, que son las dos patas de esta mesa. Somos nosotros tres que formamos día a día la número 12. Bien, porque Boca se forma entre todos, así que muchísimas gracias, Germán. Saludos para toda la número 12. Muchas gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Ahí está. Bueno, un nuevo medio partidario acá en el canal de Boca. Sí, Germán hablaba de respeto, que los equipos internacionales, también del ámbito local, le tienen mucho respeto a Boca y eso es importante, que se siga marcando, porque Boca es diferente a todos los demás y también todos le quieren ganar, Sofi, ¿viste? Exactamente. Y te voy a decir quiénes nos están siguiendo hoy del otro lado. Yo te voy a decir.